vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá oh my god tranquilo tranquilo con calma slowly the number one kakuno 24.5 a nivel del choque el 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 choque de las ocho tirame el número a esta hora estoy salito vamos ya atención dominica republic atención país vamos a llamar a breve atención 472 449 4566 17 antes que todo antes que todo sale sale a recorrer a toda la gente no que nos sigan youtube nos sigan youtubers así siempre tenemos una entrevista interesante para youtube sobre todo con el programa personaje con chico sandy así que métanse en mi cuenta youtube chico sandy cosas durísimas y vamos ya no quiero llamadas en este momento eric 5 6 6 11 17 472 44 94 me he topado con nombres de negocio y también nombre de artista señores que yo entiendo que nombrarlo en una audiencia sonaría como un poco raro en sí hay nombres que no pasarían que el que el juez se quedaría con la boca abierta se quedaría asombrado y esto y inclusive hasta le restaría qué sé yo importancia cierto nombre de cierto negocio o también de ciertos artistas y se le pide la seriedad dentro de la audiencia con todo pero diría cierta seriedad seriedad no siento cierto nombre el que se presente a una audiencia que el juez lo mande a buscar con algo así le diga cuál es el nombre del imputado y que él diga el nombre mío es míterman yao está complicado está complicado está complicado eso no les retaría importancia no se le retaría el caso tranquilo hay nombre hay nombre que son complicados hay nombre que son complicados hay nombre que son muy muy pero muy poco serio como iría por ahí hay nombre que no son serios y que una audiencia sería muy complicado para la víctima ahora si diga cuquita cuquita por ejemplo por ejemplo usted se imagina usted se imagina que un padre un padre lleve a la corte quizás por abuso infantil quizás porque se pasó con la hija y que el tipo cuando el abogado diga quién es el imputado se levanta el abogado del tipo para que si diga el nombre es cuquita como por dios suena feo eso le resta bro y le suena les resta tú te vas a ir a por ejemplo que 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 culpen por ejemplo a un artista y sello de desplazio cuál es cual es el artista el que estaba acusado del peyo cuál es soy yo magistrado dígame su nombre el chuape qué pasa ay 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 a que separe que separe un abogado en un estrado y diga yo como la parte defensora que soy si de nuestro amigo mandrake Vamos ya la gente llamando Kakuro 24.5 A nivel del choque, el choque, el choque, el choque El choque, el choque, el choque, el choque De las 8 Vamos ya, vamos ya Tengo aquí un testigo, que pasa el testigo ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Chino Aguacate Ya Ahí está, 5, 6, 6, 11, 6, 7 4, 7, 2, 4, 4, 4, 4, 4 Ciertamente, ¿Qué otro nombre tú tienes por ahí? Por ejemplo ¿Qué nombre tú tienes ahí guardado? Que tú me puedas decir, por ejemplo Nombre que sonaría un poco Difícil, ¿no? En una audiencia Lo que pasa es que La noche del 25 de abril En la discoteca Akenatondrin Akenatondrin De Mano Guayabo Se armó un pleito entre los piquilados Ok, el lío El lío empezó allá en Mami Sport Val Aquí en Villajuana Chico Sandy Hey hermano, ¿Cómo estás? Hola Que me detengo, don Chico Sandy Dale, dale Tú te imaginas un hueso, Chico Sandy Y que Belén es reconectado Chris Copper ¿Y qué? ¿Quién? Y Chris Copper Él es de tu caminado Ahí, 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 ahí Un desorden Un desorden Hey, está fuerte Dígame su nombre Chris Copper No suena tampoco tan mal Entonces el juez va a preguntar ¿De los Copper de dónde? De los Copper de dónde Qué complicado Se complica, se complica ahí Vamos allá 5, 6, 6, 11, 17 4, 7, 2, 4, 4, 9, 4 Cookie Class, por Dios Señor juez Con respeto que usted me merece Mi nombre es Bob Perot Bob Perot Sí ¿Qué ocurre con usted Bob Perot? Ahí mismo el juez le voy a decir No, no, no 30 Salga de la audiencia Está complicado, está complicado Está complicado, está complicado Está complicado En el caso de Shakira Shakira, ¿Quién fue que te hizo plaje? Me demanda a mí el Cata El Cata Allá en Dominicana El Cata, el Cata, el Cata, el Cata, el Cata Hola, ¿Quién está aquí? Saludos Hola, ¿Hello? Hey Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Chiripa Por ejemplo Oye, oye Oye, oye Oye, que sencillo Si yo estoy demandando Al técnico de la nevera Porque me puso un motor falso Que se quemó al día siguiente ¿Cómo se llama el técnico? Chiripa No, así no No Chiripa, dime Tú se imagina De que esta noche En el parque Eugenio María de Osto Lo he recetado Y lo molocorita Diablo Ay, 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 ay ¡Qué malvado es orden, brother! ¡Qué malvado es orden! ¿Sabes qué? Hago este tema Por el asunto del conflicto que tuvo Omega ¿Verdad que sí? Que por suerte quedó todo susanado Como dice la gente Con Papolo Dream Sí, el asunto de Omega Que Omega estaba supuesto A una demanda Iba a recibir una demanda Omega Porque incumplió En varias ocasiones El asunto de una fiesta Con esta gente De Papolo Dream Allá en Manoboyado Por lo que era No sé O en Mani No recuerdo bien El caso era Que si se iba A esa audiencia ¿Eh? Usted se imagina La dueña de negocio Y el juez preguntándole ¿Cómo se llama el negocio? Papolo Está fuerte Está fuerte Está fuerte Pero Omega es el peor ¿Por qué? Tú sabes Para dónde era la fiesta Real ¿Para dónde era la fiesta? Para Neiva Para Neiva En Neiva Vamos allá ¿Quién está ahí? ¡Hello! ¡Adelante Santi! ¡Ey! Ese soy yo, brother ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¿Tú sabes que Como el asunto de respuesta No se puede decir No se puede decir No, porque No se puede decir 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 Preso a 30 años ¿Está preso a 30 años? Sin preguntarle De qué se trata el caso No, no, no Fuerte, fuerte, fuerte Entonces también Un tipo tan incómodo De ver Topo Por ejemplo Y su compañero Díky DJ Boyo No, por Dios Que pase el acusado Dígame su nombre Topo Y ayudante Boyo Por Dios Vamos allá ¿Quién está ahí? ¡Hello! ¡Ey! Cuenta, cuenta ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No ¿Cuál negocio? ¿Cuál negocio? No, no, no Entendí bien ¿Qué no? Que ya está ahí ahora Señores ¡Ey! Por difamación e injuria Yo quiero levantar Mamola Es invencible Hay nombres que están complicados Hay nombres que están complicados Señores Para estar en una audiencia Hay nombres que se complican Para estar en una audiencia Que fácilmente el juez Le manda para abajo Tan complicado Mira este Papi Mami Una niña Una muchacha rica Por ejemplo Una hija de locos ripios Una nieta de locos ripios Que no necesita nada de nadie Sí Que se aparezca en la casa Diga Donde Pepín Que le diga Esos son mis dos mejores amigos ¿Y qué son esos? ¿Cómo te llaman, niño? Chencho y Maldi Diablo ¿Cómo ya, Jeho? ¿Quién está ahí? Sandy Sí Oye Dímelo Hablando de Jeho Invencible Ajá ¿Te llamas el chofer? ¿Cómo? La Pacoa ¿La Pacoa? Bueno, todavía hay Yo sé que hay pilas de nombres Por ahí, señores Pila de nombres De negocios Como también artistas Que ciertamente Se complicaría un poco Para ellos Por el nombre que tienen O por el nombre del negocio En una audiencia En un caso judicial ¿Verdad que sí? ¿Tú te imaginas que Bolum Hubiera sido con el mismo nombre? La Compota La Compota No, no, no Vamos allá Señor Jove Mi nombre es Paramba Paramba Preso Preso 20 años Sin averiguar Qué fue lo que pasó No, no, no Preso y con tu cadena Entonces Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que recojan Recogen la sigla En Instagram Arroba El Chico Sandy Brother Ahí está Nombre de artistas Señores Y también de negocios Que se complicaría Nombrarlo En una audiencia Pública Vamos allá A nivel del choque El choque El choque El choque El choque El choque De las ocho Que vainilla El choque El choque